Bueno Nico, mirá, tremendistas y catastrofistas nos dijeron, pero ya es este personaje tan significativo en la política argentina y de varios lugares de Latinoamérica, Jaime Durán Barba, quien te dice que Milley tiene las horas contadas. ¡Wow! Sus palabras, no las mías. Recordemos que la relación con Milley fue de altibajos. Cuando Milley era un mandado de Urnequiam para pegarle al gobierno de Macri en los medios del Grupo América, atacaba a Marcos Peña, en cualquier momento lo nombra ministro Marcos Peña, con su transformación ideológica socialista, y a Jaime Durán Barba. Luego, Jaime Durán Barba empezó a hablar muy elogiosamente de Milley en esta campaña electoral. Mal de Macri, ¿te acordás que huyó? ¿Te acordás que huyó del país cuando Macri perdió las elecciones? Lo acompañó durante 10 años hasta la tumba política, por supuesto, estamos hablando... Hasta la puerta del cementerio, porque nadie entra en el cementerio. Tenés toda la razón, absolutamente toda la razón. No fue al velorio, ni siquiera. Una cosa bastante particular, pero estuvo apoyando fuertemente a Milley, Milley lo retuiteaba, y bueno, ahora parece que Jaime Durán Barba tuvo un ataque de lógica. Bueno, más allá de lo cual, Santiago Caputo, que es el monje negro del gobierno de Milley, es discípulo de este señor. Así que escúchenlo con atención. El otro día les traje un asesor de Donald Trump, y un hacedor de la campaña de Milley, diciendo que Milley es un desastre. Gastón Alverde, video muy recomendado. Si no lo vieron, es imperdible. Ahora les traemos a alguien que tiene una ascendencia significativa en lo que refiero a las estrategias de este gobierno, que se cae a pedazos. Adelante. Bueno, tenemos un pequeño abstracto de la entrevista que diera Durán Barba con Ernesto Tenenbaum. Quiero pedirte la primera. Milley y todo el mundo está hablando de que hay un hombre que está pensando al lado de Milley, que no figura públicamente, salvo algunas fotos, que se llama Santiago Caputo. Y cuando uno mira la historia de Caputo, ve que trabajó en los equipos Durán Barba. ¿Usted lo recuerda? ¿Puede contarnos algo de Santiago Caputo? Desde luego. Es una persona con la que trabajé bastante tiempo. En el 2007, Filmus metió gente de la CIDE en una oficina en la calle Libertad para decir que le hacían campaña sucia y me enjuició. Esa oficina se llamaba Durán Barba y Asociados, y ahí estaba Santiago, estaba Rodrigo Lugones. Teníamos el proyecto de hacer un posgrado en Argentina sobre consultoría política, ayudados por la York Washington University. Filmus hizo eso y alguna gente se despechó. Había gente desde diversos países. Pero lo conozco mucho. Es una persona inteligente, preparada. Pues, mira, cuando uno es viejo, y yo ya estoy en los 77, tiene ese privilegio. El principal estratega del Partido Socialista Español es un discípulo al que yo le... Ahora, eh... Sí, la tesis. El presidente ecuatoriano está graduado en mi universidad. Tengo en todos los países discípulos que, felizmente, algunos han sido muy inteligentes y hacen una buena carrera. Le quería preguntar, Santiago Caputo es inteligente, es preparado. ¿Tiene algún defecto? Por ejemplo, es fanático ideológicamente. No sé si me ocurre cualquier cosa, porque no lo conozco, pero me interesa el perfil. No, no es fanático. Creo que tiene un defecto que al mismo tiempo es virtud, pero hay que saber administrar. Ser muy joven y no tener demasiada experiencia. Jaime, y la última pregunta. A mí me sorprende mucho la inserción de la figura de Milley a nivel mundial. No sé si usted sabrá, pero hubo un carnaval, en los carnavales de Montevideo, las burgas, algunas de ellas, hacen canciones burlándose de Milley. Hay una manifestación de ultraderecha en Italia y aparecen muchos con las caretas, con la cara de Milley. Aparece, de repente, Elon Musk, de repente Trump, de repente Forbes. Hoy me escribía un primo de Barcelona y me decía, en este año votan 4 mil millones de personas en el mundo. En todos los lugares donde votan hay alguien que dice, nuestro modelo es Milley. ¿Por qué se da una cosa tan impresionante? Porque se comunica muy bien. Él emplea, si tú revisas algunos de los textos que publicamos nosotros en Argentina, uno en el que tú estuviste en lanzamiento, el de Rubí, de Gutiérrez Rubí. Y esa es la comunicación moderna. La comunicación moderna, nos gusta o no nos gusta, los intelectuales con formación tradicionales, es espectáculo. Y Milley sabe hacer espectáculo. ¿Sabés que el otro día leí un libro? ¿Recuerdas que te dije? Un libro que estamos en Europa. El otro día rememoré el libro de Euskategui. Por cierto, subí esa entrevista. Lo que nadie dice del chavismo con un heroico resistente venezolano, sociólogo anarquista Rafael Euskategui. Ese libro magnífico que me compartió en nuestra juventud. Él era más joven, yo era directamente casi un niño, que es la revolución del espectáculo. Sobre el discurso, el despliegue del discurso y del relato de una Venezuela cada vez más inequitativa e injusta que era la de Hugo Chávez. Que vendía los muñequitos de Rambo y hacía lo presidente. Y me recuerda tanto a la construcción del personaje de Milley hoy, ¿no? Con las salvedades de que ahora ya es otro tipo de tecnología y difusión. Y es otro barniz ideológico, pero es el mismo operativo. La sociedad del espectáculo, la revolución del espectáculo de Rafael Euskategui. También está el libro La sociedad del espectáculo de Mario Vargas Llosa. Que es un conjunto de ensayos muy duros sobre la degradación de la cultura y el triunfo de lo bizarro y lo banal. Que también podría aplicar perfectamente al caso. Ciertamente, Nico. Lo que pasa es que hay una realidad, y ahora continuamos con Durán Barba. La política, el interés es captar la voluntad del que está del otro lado, ¿no? El receptor del mensaje, el votante. Y la realidad es que a medida que va pasando el tiempo, ¿no? El padrón, como pasó acá en Argentina, el padrón se está llenando de gente joven, ¿no? Hay un recambio generacional. Y la sociedad no está separada de eso. Entonces, si vos tenés un montón de gente que está acostumbrada, gente joven, a un mundo, vamos a decirlo, TikTok, ¿no? O donde la atención sobre algo se puede dar como en un short, ¿viste? Una imagen de un minuto, un mensaje de un minuto, y no más. Y una guerra después de a ver quién es el dueño de la verdad y esto del otro. Pero quizás el antecesor era la generación Twitter, digamos, ¿no? Acostumbrado al debate de 140 caracteres, matarse ahí, ¿no? A las críticas y demás. Donde tenés la aparición de eso, el tipo de liderazgo, ¿no? Populismo que, tanto de derecha como de izquierda, que se basa, se sirve de estas herramientas digitales para construir un mensaje no solo en redes, ¿no? Dominante en redes, sino también en la realidad. Una cosa muy similar. Entonces, bueno, ahí está donde dice. Y es show. Siempre fue show, pan y circo. Siempre. Lo que pasa es que el show se va acomodando, digamos, a las preferencias de la gente de cómo quieren ese show. Entonces, ahí tenemos lo que es ahora. Una demagogia tal, una incoherencia que queda tan en evidencia, ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo muy bueno que tenemos. Pero, bueno, volvamos a Durán Barba y lo que dice es sobre cómo lo ven afuera al gobierno de Milagos. Tiene mucho impacto que se llama M, que es la crónica novelada del ascenso de Mussolini. Y en un momento hay un teatro donde ya está claramente que Mussolini es el nuevo líder de Italia. Todavía no había asumido. Y hay un diálogo entre dos dirigentes intelectuales de la derecha tradicional. Y uno está escandalizado. Dice, este tipo es un payaso. Y el otro le dice, es un histrión. Y la política en esta época necesita histrionismo. Y estamos hablando de 1920. Esa discusión, 1920 y pico, hace 100 años. Con lo cual, tal vez, tampoco eso sea novedoso. Lo novedoso sean los métodos o los instrumentos. Y no que alguien sea más histriónico. Las redes, ¿no? Los métodos. No, en esa época estábamos en plena siglo de las ideologías, como lo llama Hoffman. Importaba ser de derecha o de izquierda, ser fascista o ser comunista. Eso funcionó hasta 1990. En 1990 cayó el socialismo real y las ideologías desaparecieron simplemente. No existen. Ahora, igual Milley podría, igual, alguien de izquierda podría, con esas técnicas que usa Milley, tener un gran éxito electoral. Como lo tuvo Macri, el Macri original, no el que en la última época ha perdido todas las elecciones. El que ganó todas las elecciones entre el 2005 y el 2015, tenía la misma técnica. Son nuevas técnicas que llegan a una población que se ha emancipado con el Internet y hace lo que le da la gana. Y finalmente, Jaime, cuando los fondos de inversión le preguntan cuánto dura este gobierno, ¿usted qué le responde? De este gobierno todavía no he hecho un estudio, estoy por empezar a aplicar una encuesta de fondo. Mira, yo honestamente quisiera que le vaya bien, como quiero que le vaya bien a todo presidente elegido, sea Andrés Manuel López Obrador, o sea, Milley. Sí, pero creo que están pensando demasiado la cuerda y que no se puede pelear contra todos al mismo tiempo. Deberían tener una estrategia que les permita ir avanzando. Los grandes cambios que se han hecho en la humanidad, el que hizo Felipe González en España, el que hizo Deng Xiaoping en China, sin ser democrático además, son cambios que llevan tiempo. Deng Xiaoping se demoró 40 años en transformar China, 40 años. Y el proceso que culminó en los pactos de la Moncloa duró 12 años. Esa inscripción de que en una semana cambiamos el país de disminución infantil. Bueno, ahí lo teníamos, ¿no? A Durán Barba que trata de gambetear, no hice todavía un estudio sobre esto o lo otro, pero, a ver, están tensando mucho la cuerda, ¿no? Están tensando mucho la cuerda. Los fondos de inversión me preguntan cuánto va a durar el gobierno. Lapidario. Absolutamente lapidario. Y acá tenemos una noticia de último momento, al momento de grabar esta edición. La política online dice, grave, mi ley le frena, le frena los pagos de coparticipación a Chubut y eso hace que se unan y se alcen las provincias patagónicas, dice la nota. Nacho Torres, el gobernador de Chubut, amenazó con no entregar petróleo y gas, habló con Macri para que intercediera y el expresidente accedió, pero dijo que no podía garantizar nada. El gobernador de Chubut denunció que el gobierno nacional retuvo ilegalmente 13.500 millones de pesos, es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual, explicó Torres, amenazando con no entregar petróleo y gas de Chubut a la nación. El gobierno nacional está obligado, recordemos esto, está obligado por ley a enviar los giros de la coparticipación de manera automática, por eso Torres habla de una retención ilegal. Y acá quiero poner una pausa, Nico, porque también este medio publicó esta semana de que había una crisis interna en el gabinete porque los ministros, ahora vamos a buscar la nota, no querían firmar parte de las medidas que se están llevando adelante. Acá está, mirá. Ningún funcionario del gobierno quiere firmar la quita de fondos a las provincias. Y volviendo a la nota anterior, ¿qué es lo que pasa? Y van a ver que durante la edición vamos a estar hablando de esto. Hay cuestiones que, aparte de ser constitucionales algunas, hay cuestiones que son por ley. Entonces, un funcionario que se niegue a cumplir la ley, luego es pausible, es pausible, ¿no? Completamente pausible de ser acusado de incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Estamos hablando de responsabilidades penales que pueden derivar en suspensión, en prohibición de cumplir errores en administración pública, ante esto, ¿no? Incumplimiento de los deberes como funcionario público. Por eso acá repite, insiste en el medio, está obligado por ley a esto. Ya vamos a ver con el tema de las paritarias docentes, el tema del salario mínimo y vital móvil, más adelante en la edición. Los gobernadores temen que este freno se replique en el resto de las provincias, por eso los gobernadores patagónicos firmaron un documento con un nombre muy sugestivo, las Provincias Unidas del Sur. Las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a sus órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Firmaron, además de Torres, Alberto Bereltinnek, Claudio Vidal, Rolando Figueroa, Sergio Siliotto y Gustavo Melera. Nacho Torres, como decíamos antes, le pidió auxilio a Mauricio Macri para que intercediera y el expresidente dijo que lo iba a hacer, pero no podía garantizar ningún resultado. Macri dio a entender que no tiene la llegada que se cree ante el presidente. Así que, atento con esto, noticia de último momento. Se empiezan a replicar muchas crisis, muchas crisis, como decía Durán Barba antes, no podés tensar tanto la cuerda ni pelearte con todo el mundo. No queremos ser tremendistas ni nada, pero, atento, ¿no? Se replican estos problemas institucionales de conducción una semana tras semana, Nico. Así que, bueno, volviendo al esquema habitual de esta edición del noticiero inominado, a las noticias de la semana, mirá, quiero empezar, si me permitís, con un poco de humor, ¿no? Porque lo que viene después va a ser duro. Un poco de humor, dije, mirá, tenemos, Nico, un tuitero que publica lo que es para mí uno de los tuits más geniales que he visto en los últimos tiempos, ¿no? Dice, los últimos seis meses de la ideología libertaria. Y acá, cualquiera con un poco de memoria, o sea, es así, tal cual. Maslatón capo, ¿qué capo que es? ¿no? Proceda, como decían. Esper valigero de la rata, calaca roja, el papa es el maligno. Bullrich pone bombas en jardines de infantes. Barrio Nuevo es un tipo que entiende el cambio. El plan de Melconian es licuar, ¿no? Y ahora empiezan los cambios. Maslatón siempre fue un HDP. Esper es un capo, mirá como le mutea el micrófono del caño ahí en la comisión. Barrio Nuevo es un HDP. Siempre estuvimos en guerra con Eurasia. Bullrich no es tan mala, ¿viste? Tabula rasa. Vení para acá, Petri. Amigo radical, que antes era la Internacional Socialista, según mi ley. El papa es el veneno. Claro, es el veneno y le pedimos perdón. Los cordobeses son unos capos. Lo invitamos a Argentina con dinero robado a los contribuyentes. Efectivamente, están con una gana de que vengan, ¿no? Parece que algún malestar en el Vaticano quedó. Los diputados buenos son estos y los malos son los otros. Pero aclarando que los de Unión por la Patria de Tucumán son buenos, ¿viste? Por las dudas. Cristina Fernández de Kirchner es una persona con ideas equivocadas. El déficit fiscal es culpa del ali expósito. Los cordobeses son unos HDP, ¿no? Antes eran todos buenos. Nos hicieron ganar la elección y demás. Colaboraron con ganar la elección. Bueno, qué grande que es Scioli. Dale pichichi, vení para acá. La reta sigue siendo un HDP. Eso no cambió por ahora. López Murphy ahora también es un HDP, ¿no? Fantástico tuit realmente que muestra lo que decíamos antes, ¿no? La cultura TikTok. No pueden sostener lo que dicen en un periodo, no sé, de 20 días. Ponele, ¿no? La verdad. Pero bueno, ahora saliendo del humor que... A ver, cualquiera con un poco de memoria. Todo esto que está diciendo acá el tuitero, ¿lo recordarán? ¿No? Yo... La verdad, lo de Melconian, ¿no? El plan de Melconian es licuar, que lo sacan, ¿no? Que las cámaras ocultan, Melconian, esto y lo otro. ¿Y cómo terminó esto? Yo agregaría Ocampo nos va a dolarizar y esto y lo otro. Y después aparece Caputo y bueno, vamos con Caputo y demás. Caputo no... Etcétera. Pero bueno, volvamos a las noticias. Y por eso, un poco de humor, porque la verdad que no fueron buenas noticias esta semana. Arrancamos con la UCA, presentando sus habituales, ¿no? Encuestas, números sobre la pobreza. La pobreza trepará al 60% en marzo, dice el informe de la UCA, y seguirá creciendo. En marzo se actualizan las tarifas, los colegios. O sea, en marzo esperen grave la situación. Como vamos a ver que el presidente lo señala, más adelante lo vamos a ver. Pero me llamó mucho, Nico, la atención esto. Se está transparentando la crisis de un régimen post-convertibilidad. La UCA trazando un paralelismo con lo que fue 2001. Atención con esto. En 2001, ¿qué pasó? El ahorcamiento monetario llevaba a un parálisis total de la economía. El ahorcamiento monetario del corralito, autor Domingo Cavallo, Sturzenegger dando vueltas por ahí también. Bueno, ahora también, induciendo a una recesión vía licuación y aspiración de pesos. Viste, los parecidos con 2001 se siguen sumando. Nico, Clarín titula, nueva encuesta y alerta para mi ley. Baja fuerte su imagen en la región más caliente del país. Este fue un estudio que publicó CB, consultora de opinión pública, midiéndolo en 24 municipios del conurbano. Donde mostró una fuertísima baja en el conurbano. Mirá, el presidente, en la primera encuesta que habían hecho, esta consultora, mostraba imagen positiva en 16 de los 24 distritos. Ahora, dos meses de gobierno, muestra imagen positiva en 3 de los 24 distritos. Los distritos, más caliente, de vuelta vuelvo a 2001. ¿No? Donde empieza, todos sabemos que se complica y como lo que ocurrió en aquella oportunidad, Nico. Mirá, decíamos de marzo y abril. Tenemos al presidente declarando justamente eso y diciendo que después se viene el rebote, ¿no? Sí, el segundo semestre, ¿te acordás? Es Macri. El segundo semestre, los brotes verdes. Llevamos seis años esperando el segundo semestre. Acá, o sea, todos hablan de la caída en B, B corta, ¿no? La caída, el piso, el rebote. Esta semana hubo varios economistas que dijeron, ojo, que no te agarre en L, ¿no? Tenés la caída, el fondo, pero quedaste estancado ahí. Sí, yo decía en la edición anterior, yo no veo la recuperación en B. ¿Por qué? ¿Quién pondría, quién invertiría en Argentina? Sacá la excepcionalidad de Litio o gente como Musk o los Slim del mundo que quiere la privatización de Arsat. O, como veremos adelante, los BlackRock con el Banco Nación y demás. Pero salvo a los empresarios, ¿quién invertiría en la Argentina hoy? Si no te han bajado ningún impuesto, los han subido. Si las regulaciones que han quitado han sido muy pocas, ¿no? Más los fracasos legislativos y las situaciones como la que estamos viendo en las provincias patagónicas. Lo que es ahí es que vas a ser como una suerte de B corta. Entonces, vas a tener un primer tramo cayendo, que yo estimo que el momento más duro va a estar en torno a marzo, abril. Y a partir de ahí, digamos, es cuando empezás, que tocaste fondo y empezás a rebotar. Y cuando abrís el cepo, la economía se dispara para adelante. Bueno, yo lo que te digo, lo que te digo, en marzo, abril, con lo que mencionamos antes, la suba de tarifas y esto que lo otro, mucho de esa baja de la inflación que está explicada por la parálisis de la actividad, bueno, va a haber mucho reacomodamiento de precios con las nuevas tarifas y demás. Y aparte, la licuadora que tanto la ponen en primer lugar y la felicitan, bueno, ¿cuánto tiempo podés estar licuando? Ojo, eh. Ojo que ya hay algunas inconsistencias que se están mostrando, Nico. Tenemos en orden, mirá, acá Martín Venegas Ortega, ¿no? Amigo de la casa, ¿no? Martín Venegas. Publicaba en X, ¿qué pasó con Zaffaroni? Viste que durante algunas horas había un reporte de que se había encontrado una persona fallecida en su casa. Esa nota, ves, acá está Annie Spooner, otra amiga de la casa, ¿no? Que ha estado en un video acá en el canal, esta noticia que se había desparramado por los medios, después, mágicamente, ¿no? Noticia no encontrada, se había eliminado de los portales y demás. Bueno, finalmente ascendió, salió a la luz lo que había ocurrido. Habían encontrado muerto al amigo y apoderado de Eugenio Zaffaroni en una casa del ex juez, titula Perfil. La víctima fue identificada como Ricardo Montivero, de 76 años, quien hace más de una década fue sobreseído por el funcionamiento de supuestos prostíbulos en departamentos del ex magistrado, ¿no? Era, en su momento se había determinado que era el apoderado del juez Zaffaroni, quien le gestionaba los alquileres de estos departamentos, y bueno, que habían sido utilizados para ejercer el oficio más viejo del mundo. Bueno, el amigo íntimo, como titula Perfil, y apoderado del juez, finalmente, bueno, fue hallado por la empleada doméstica, inconsciente en el baño, fallecido, ¿no? Así que, bueno, acá Perfil, que fue en su momento quien destapó el escándalo de los prostíbulos, que dice que al final, al principio habían sido denunciados tres departamentos, eran seis los departamentos, y recordemos que el apoderado, este señor fallecido Montivero, se presentó en 2013 ante la justicia, dijo, ¿no?, que tenía a cargo la gestión de estos inmuebles, y pagó una multa para dar por terminada la causa por culpable a la violación de la ley, de profilaxis, ¿no?, que condena a quienes sostengan, administren o regenten casas de tolerancia en forma encubierta. Así que, bueno, ahí está lo que ocurrió esta semana respecto al juez Zaffaroni. Bueno, pasando a temas políticos, tenemos el viaje que haría el presidente de la nación a Corrientes utilizando el avión oficial para participar en un acto en homenaje a la fundación, ¿cómo se llama la fundación? La Fundación Libertad, ¿no? Sí, la Fundación Club de la Libertad. Club de la Libertad, ahí, donde hicieran, en motivo del décimo aniversario de la fundación, hicieran un homenaje al presidente, así que insisto, utilizar el avión oficial para ir a un homenaje que se le hiciera, ¿no? Ahí causó mucho ruido como trató a López Murphy, acá la nación titula, ¿no?, el drástico giro del presidente de segundo padre a basura, ¿no?, quien no le perdona que en las elecciones legislativas del año 21 se presentara en contra del ahora presidente Javier Milley. Bueno, en otro orden, fíjate, esta semana también la nación, el lavado de dinero, el gobierno prepara un DNU que obliga a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes. Después se aclararía que no implicaría una violación del secreto profesional, sino, bueno, cosas que se enteren por ahí, digamos, los abogados, no en ejercicio de la profesión. Pero, bueno, lo cierto que esto es para alinear la legislación argentina con la GAFI, el Grupo Internacional de Administración Financiera. La idea es que Argentina entre en el estándar que de prevención del delito de lavado de dinero y que le permita acceder a más líneas de crédito internacionales, ¿no? Ese es el eje de la cuestión que se está multiplicando. Y ojo, 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 porque esto abarca también el tema de las criptomonedas. Les van a pedir a los exchanges de criptomonedas que operan en la Argentina, ¿no? Atento, que informen los movimientos sospechosos, la tenencia y demás. Todo lo que pueda tener que ver con el movimiento de lavado de dinero. Perdóname, ¿cómo abogado? ¿No te parece que esto es una aberración jurídica criminal? Absolutamente. ¿El pensamiento de los derechos fundamentales, de los códigos elementales del trato abogado-cliente arreglados por los colegios de abogados y, por supuesto, por los códigos procesales de todo el país? Absolutamente, Nico. Sin lugar a dudas, cuando salió esta noticia, lo primero que postee fue eso, ¿no? Quiero ver quién va a ser el primer abogado que quiere pasar a tener reputación de no cumplir con... ¿Entregador de sus clientes? Seguro. Esto es una medida directamente bolivariana. En esto sí que es totalmente chavista. En forma y en contenido. Absolutamente. Sí hago esa aclaración de que la idea parte de eso, ¿no? De alinear con estas legislaciones internacionales. Que, por eso, vivimos en un mundo chavista, socialista y de control del Estado totalmente autoritario, donde nadie va a poder escapar de esta prisión tributaria. Alrededor del mundo. Por ahí va la cosa, ¿no? Ciertamente es una aberración que ya hay varias profesiones, como, por ejemplo, los despachantes de aduana que están obligados a estos reportes y demás. Pero, bueno, yo lo que señalo, atento con las criptomonedas, ¿no? Porque hay mucha fantasía de que los exchange y esto y lo otro... ¿Qué fantasía va a haber? Si este expropiador criminal, delincuente, socialista, comunista, enemigo de la propiedad privada, que merece pasar el resto de su vida en un carabozo, impuso un microcorralito, te cobran un nuevo impuesto del 5% para sacar tus dólares del banco, este te va a cuidar las criptomonedas, este te va a sacar hasta los calzoncillos, este que dice que los impuestos son robos y no se cansa de subir impuestos y crear nuevos impuestos. Y buscar las maneras de robarte y de meterse abajo de tu colchón a sacarte hasta el último dólar. ¡Canalla! ¿Te acordás de aquella entrevista infame con Trevuc? ¿No? Sí, sí. ¿No? Estoy en las sábanas, ¿no? Como decías. Que no sé de dónde lo sacaron, vendía algodón y azúcar en una plaza. Porque ahora parece que está de moda ser un iletrado, con todo respeto, y eso te hace más empático con la gente. El papel que jugaba Fantino, supuestamente, y después ahora empezó a leer Platón, lo cual no deja de ser lo más patético. Ahí está, ciertamente. Mariano Grondona, ¿vos te acordás lo que era Mariano Grondona? Yo conocí a Mariano Grondona. A mí me entrevistó cuando tenía 13 años y participé del paro del campo. Con todas las diferencias ideológicas, porque el tipo hasta le escribía discursos a dictadores, ¿vos te acordás lo que era el nivel de Mariano Grondona? El nivel de la nata en los 90 comparado con lo que es la nata ahora. El nivel de Tenenbaum en el 2000 comparado con lo que es Tenenbaum ahora. O sea, el declive es total. Podés ver el deterioro lingüístico, crítico, analítico, periodístico, general de cada uno de los personajes individualmente. Ni que hablar ya de lo que son las, entre comillas, nuevas camadas. Que tienen severos problemas de comprensión lectora, las nuevas camadas. Que son los periodistas de la universidad, porque ninguno es periodista de la universidad. Ningún periodista mínimamente decente salió de la universidad. Lamento por los colegas de la universidad. Pero la nata no terminó el secundario, al igual que un servidor. Escúchame, Majul era caete de no sé qué, y tampoco otro que se fue al tacho. Tenía unos libros bastante buenos, Los dueños de la Argentina, etc. Tenenbaum es psicoanalista. Longobardi y Haddad son abogados. O sea, todos estos que están ahora en los C5N, es una cosa verdaderamente lamentable, aberrante. O sea, ¿cómo no van a ser empleaditos de los políticos si no tienen talento para otra cosa? Más vergüenza da tener algo de talento, porque hay quien tiene algo de talento y, bueno, se prostituye. La nata, por ejemplo. Bueno, es que, mirá, me trae muchos recuerdos lo que decís, porque yo veía ahora clave de Grandona, ¿no? Tiempo nuevo, Neustadt y compañía. Claro, bueno, Neustadt y compañía. Neustadt, el primer patriarca. Claro. Y, por cierto, su exesposa, Claudia, una persona muy respetable, amiga de nuestro canal. ¿Te acordás? Le mandamos un saludo, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Y tenía razón. Teníamos razón lo que le dijimos, ¿no? Le mandamos un saludo, pero fue así. La... Un gran consejo. Y una mujer que lo quiso mucho y lo acompañó mucho. Bueno. Sí. Bueno, pero te decía que me hiciste recordar, ¿no? El programa de la nata, ¿cómo se llamaba el que estaba...? Día D. Día D, ¿no? ¿Era el primero? No recuerdo bien, pero voy a eso de que... También Longobardi, yo recuerdo cuando Longobardi debutó en Canal 9. La primera vez cuando lo presentaron en el noticiero, traemos un nuevo columnista de política. Muchos de estos periodistas se han convertido en una suerte de parodia del trabajo de lo que hacían, realmente en esos tiempos, ¿no? Que hacían un trabajo de investigación duro y crítica muy fuerte. Pero bueno, obedece también a los tiempos. Mirá, yo te cuento una anécdota personal rapidísima de dos minutos y seguimos. Todos saben que yo soy abogado, recién lo dijiste, ¿no? Me pasó que cuando estudiaba en la facultad, en segundo año de Derecho, el profesor de Civil II había sido profesor de mi mamá. Mi mamá también es abogada. Y de mi papá. Y de probablemente un montón de abogados de la UBA, ¿no? Sí, sí. No, yo estudié en la UMSA, el Museo Social Argentino, mi mamá en la Universidad de Belgrano. Empecé en la UBA, pero la verdad que no soportaba la burocracia, me molestaba mucho y me cambiaron de cátedra en un momento y me alteraron totalmente los horarios y yo laburaba y no podía estar con esa incertidumbre. Estoy hablando en comienzos de los 2000 y demás. Pero bueno, volviendo, el profesor este, que había sido profesor de mi mamá, cuando yo estaba por rendir el final, sale el comentario con mi vieja y me dice, ah, fue profesor mío, ¿no? Y me dice, ay, tengo ganas de ir a saludarlo. Y le dije, bueno, vieja, andá a saludarlo después de que rinda, ¿viste? Si no queda mal, lo vas a saludar justo en el examen, va a aparecer, ¿viste? No sé, mala imagen. Entonces, bueno, listo, lo fue a saludar después del examen que me fue mal, aprovecho para decir que no me fue bien, después lo aprobé y mi vieja lo fue a saludar y le dice, escúcheme, doctor, ¿usted se acuerda de mí? Y el tipo, ¿eh? Y dice, oh, tanto tiempo. Dice, fíjese, este es mi hijo. O sea, ¿no? Usted fue profesor mío. Y le dice esto, escúcheme, cuando usted, a mi hijo, mi hijo viene, rinden acá, los alumnos, estudiando con apuntes y resúmenes, usted cuando me tomó a mí, me hacía estudiar de memoria el manual. ¿Sabes lo que le contestó el tipo? Le dice, ¿y sabes qué? Cuando yo era alumno, nos hacían estudiar de memoria el tratado y estudiamos de memoria las leyes. Dice, y mi papá cuando estudió le hacían en latín estudiar algunas leyes, ¿no? Entonces es una, la B corta que dice Milagante, bueno, en educación el piso no llegó todavía. Bueno, mi mejor amiga, que tiene 83, alguna vez te la mencioné, Blanca, profesora de filosofía del derecho, también que pasó primero por filosofía y era una mujer cultísima de entrada, pero griego, griego y por supuesto el derecho romano en latín. Claro. Y que les quedó hasta hoy, bueno. Absolutamente, se funciona así, pero ahora, y cierro con esto, Nico, por ejemplo, esta semana en mi práctica profesional me pasó que tuve un problema, ¿no? Y empecé a buscar por todos lados. No encontrás nadie que sepa hacer las cosas y es más, y no voy a mandar al frente a nadie, ni funcionarios judiciales te saben contestar a veces las cosas, ¿eh? ¿Viste? Es increíble el nivel de, te vuelve loco, es que nadie sabe y bueno, probá, a ver qué pasa. Es increíble el grado de decadencia a todos los niveles. A mí, o sea, el abogado, bueno, el médico, que el médico sepa, ¿no? Bueno, sigamos, ¿no? Y mirá, hablando de impericia y demás. La canciller Mondino le agradeció a David Cameron, el canciller del Reino Unido, por ir a las Malvinas, lo que provocó el enojo de los diplomáticos. Se hace la graciosa. No, basta, ya está, cierren todo. Nombraron a Casanceu, creo que lo mencionamos en un programa anterior, este periodista que fue corresponsal en la guerra de Malvinas, como director de la oficina de asuntos Malvinas, no sé qué payasada, ni siquiera, de la gesta de Malvinas, una cosa así burocrática, propagandística, a instancias de Villarruel, que es toda esa línea de reivindicación de la dictadura asesina. Casanceu, como periodista, un tipo interesante, deberían haberlo escuchado muchos también contar cuál es la verdadera cara bolchevique de Putin, pero bueno, separando la cuestión, después la están entregando en pedacitos, o sea, están entregando en pedacitos el reclamo inviable diplomático por Malvinas. A mí me resbala la cuestión Malvinas, yo creo que la tierra es de sus dueños, sus dueños no quieren ser argentinos. Y bueno, listo, no le robaron nada, nadie, no había ningún argentino ahí, no hubo un conflicto de propiedad privada, es un caso muy particular, obviamente el Imperio Británico no me merece ningún respeto, pero la verdad, mandaron a morir muchísimas personas gratuitamente para rescatar una dictadura sanguinaria con chauvinismo barato y los apoyaron los montoneros, la Operación Algeciras unidos a los asesinos comunistas de la Argentina con los asesinos ultraderechistas de la Argentina que reivindica Villarruel. Como en este gobierno que están los asesinos comunistas que eran el Ministerio de Seguridad y los asesinos protomilitares contentos por tener una vicepresidente afín que llevaba niños a visitar a Videla como si fuese una excursión turística. Bueno, ahora, ¿te das cuenta de la duplicidad? Porque, a ver, estos tipos sí dicen que son soberanistas, que están en contra de la Agenda 2030 y después la refrendan, que van a reivindicar la memoria de los veteranos y después entregan en Malvinas, autorizan con su ley el ingreso de operaciones militares extranjeras en territorio argentino sin permiso del Congreso. Es una cosa totalmente entreguista, bizarra. Me pregunto qué tendrán en su cabeza los que tienen algún tipo de patriotismo y apoyaron esta fórmula de cipayos, ¿no?, en sus términos. Sí, yo quiero llevarlo por dos lugares, ¿no? Primero, por lo que veníamos hablando antes, ¿no? Porque acá, ¿a qué viene el contexto de esto? De que la canciller, vamos a decir, se quiso, actuó de tuitera, ¿no? Vamos a decir, justamente, en la red social, escribió, valoramos el gesto del canciller del Reino Unido, Cameron, de incluir a la Argentina en su visita a la región, ¿no? Porque había ido a las Malvinas, entonces, como diciendo, bueno, las Malvinas son argentinas. Se quiso hacer la picante en Twitter, ¿no? Lo que esto, ¿no? Acá la política online levanta las declaraciones de fans del gobierno diciendo, ah, esto, la mejor declarante de la historia es cine y esto que lo otro, ¿no? Lo cierto que, bueno, uniéndolo con lo que decíamos antes, ¿viste? Una cosa de Twitter, ¿viste? No unido a la realidad, pero es una cosa que le gusta, gusta a la gente joven con capacidad de atención y razonamiento a nivel TikTok. Ahora, recordemos, en función de lo que acabas de decir vos y lo que dice la nota, la reunión que tuvieran en el Foro Económico Mundial con Cameron. Una reunión sobre lo que no hubo mucha precisión que hace un par de ediciones levantamos lo que decían los medios británicos de que la idea es que, bueno, inviertan acá en la zona marítima de las Malvinas, busquemos petróleo, busquemos de esto, colaboremos en esto, que no hay nada de tema soberanía y esto que lo otro, que hay un tema de inversiones y demás. Así que, bueno, la Cancillería no fue el único de esta semana, la única noticia, acá tuitearon de vuelta el mundo Twitter, que alguna vez mostramos que con mil tweets ya tenés el primer trending topic en la Argentina, o sea, el universo Twitter es nada. Pero bueno, Mondino participó junto a Hillary Clinton en un desayuno de líderes en donde se analizó el actual contexto geopolítico definido por la guerra en Ucrania y la crisis en Medio Oriente, entre otras múltiples amenazas al sistema internacional, de falta de sistema de gobernanza internacional. Pero bueno, ahí tenés la Canciller y la multipresente Nico Hillary Clinton en todos lados. Y hablando de intereses estadounidenses, también la política online, que es un medio que, insisto, está trabajando muy bien. Por más que lo odien los libertarios, entre comillas, odien lo que están haciendo, están trabajando muy bien. Lástima que no trabajaron tan bien el gobierno anterior. Con masa, que le estaban tupando las medias de manera bizarra y antes con la reta. Pero sí, muy bien por lo que están haciendo ahora, Nacho, finanza. Ciertamente, ¿no? Milei contrató a Liendo, Horacio Liendo, el padre de la convertibilidad, quien trabajó en el estudio encargado del diseño de la convertibilidad, para la reestructuración del Banco Nación y negocian, perdón, que entre BlackRock a la IPO, a la colocación inicial de acciones para el Banco Nación. Un punto clave, yo hice un video sobre esto, absolutamente clave la privatización del Banco Nación para los intereses del círculo rojo que está detrás de esto, ¿no? El Banco Nación es quien maneja la mayor cantidad de depósitos del sistema financiero argentino, incluido, por ejemplo, un monopolio sobre todos los pagos judiciales, ¿no? Judiciales a nivel justicia nacional. Así que bueno, dice la nota, quien impulsa el ingreso de BlackRock es Caputo, que ya había traído ese fondo en 2018 cuando era ministro del gobierno de Macri y el grupo de Larry Fink inyectó dólares en ese momento para salvarlo de una corrida cambiaria. En esta jugada, Caputo tiene algunos chispazos con Federico Sturzenegger que la semana pasada logró acordar a Armando Wivert como director del Banco. Tengo que agregar, fíjate, una actualización de esta nota que es que denuncian, acá está, que Liendo, el gobierno le va a pagar a Liendo 76 millones al estudio, ¿no? Liendo 76 millones de pesos para armar la consultoría sobre este proceso de privatización del Banco Nación según denuncia la bancaria, ¿no? El gremio bancario. Así que, bueno, fíjate también, noticias de último momento, están pasando de todo, ¿no? Macri abandona la idea de fusionar. En cualquier momento sale renuncio mi ley, ¿viste? Con placa negra y letra roja. Sí, creo que todavía no va, pero bueno, en cualquier momento. Mirá, Macri abandona la idea de fusionar el PRO con los libertarios, es imposible acordar con mi ley según levanta la política online. Esto nosotros habíamos dicho, que había entrado paños fríos el takeover la semana anterior, ahora ya los medios lo están empezando a confirmar. Siguiendo, Nico, y profesional, Karina Milay gana poder dentro del gobierno y preocupan las filtraciones desde la Casa Rosada. Esta nota, a ver, vamos a omitir, si querés, todo el tema del poder de Karina Milay porque hay una parte que me parece súper interesante de esta nota, en realidad dos. Fíjate, esta nota habla de algunos comentarios off the record de empresarios importantes, comparan al grupo Sushi de Antonio de la Rúa 2001, otra referencia más, con el grupo de los Jaimitos de Santiago Caputo. Antes veíamos a Jaime Durán Barba, le dicen los Jaimitos por esta procedencia de este grupo. Dice, este chico me hace acordar a Antonio de la Rúa de fines del 99 cuando su papá, Fernando de la Rúa, llegó al poder y armó el famoso grupo Sushi para manejar la comunicación del gobierno y hacer todo tipo de negocios cruzados. El empresario off the record recordó a los presentes que ese grupo estaba en su hermano Aito de la Rúa, Darío Loperfido, Lautaro García Batallán, Darío Richarte y Arnán Lombardi. Caputo está relacionado a la consultora política Move Group donde trabaja junto a Derek Hampton, ¿ok? Rodrigo Lugones, Tomás Vidal, Guillermo Garat, el nuevo vicepresidente de YPF, ¿ok? Digamos, ciertas, digamos, algunas incongruencias o algunas incompatibilidades por ahí. En el fondo de la mesa, muy bien regada, un empresario del rubro de la publicidad comentó acerca de los problemas que puede llegar a tener Caputo en su doble rol de asesor presidencial y de empresario del rubro publicitario y de la consultoría política. A Caputo se lo señala como uno de los negociadores de la caída de la ley Omnibus y de la frase los cordobeses son unos forros y hay que echarlos a todos, ¿no? Ahora, fíjate, ¿no? Dice, otro grupo de empresarios en un asado en una estancia en Luján que dedicados a estos empresarios a venta de quinos al exterior empezó a hablar y dijo esto. Hoy me llamó un amigo desde Washington y me comentó que hay preocupación en el exterior por las noticias que dieron el sábado de algunos medios acerca de la preocupación del expresidente, escuchá esto, Nico, del expresidente Mauricio Macri sobre tareas de espionaje de la que estaría siendo objeto. También se comentó allí el caso de la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo quien se habría asustado mucho y ahora vamos a ir por ahí cuando notó que un día para el otro le habían cambiado su custodia personal pero también habría otro ministro que había sido objeto de algún tipo de maniobra de espionaje. El apuntado en esa reunión fue el titular de la AFI, el joven abogado Sebastián Sibori relacionado a POSE, jefe de gabinete, quien sería junto a otro grupo de militares retirados de la Fuerza Aérea uno de los responsables de monitorear muy de cerca los movimientos de varios funcionarios. ¿No? Algo que mucho se habló en el gobierno de Macri y causas penales abiertas sobre equipos de espionaje ilegal. ¿No? Espionaje interno. En relación a algunas informaciones que se filtran desde la Casa Rosada un empresario del rubro de la medicina prepaga que se jactó de conocer a algunos funcionarios y al presidente quizás. Comentó que hay mucha preocupación en el entorno presidencial por las filtraciones. El periodismo se entera de reuniones de las que solo están al tanto el presidente, su hermana Karina, su jefe de gabinete Nicolás POSE y el asesor presidencial Caputo. También se habló de operaciones contra el propio presidente y varios de suministros. ¿No? Hay mucha preocupación y las sospechas recaen en un funcionario de segunda línea que trabaja en la Casa Rosada. Así que muy, muy llamativa esta nota y más en el contexto, Nico, de lo que primero levantó la política online y luego Clarín, ahora lo vamos a mostrar, Macri y Petovelo sospechan que son blancos de un equipo de inteligencia ilegal de POSE, titula este medio. ¿No? Todo en referencia de que en una reunión de gabinete el jefe de gabinete le habría le habría deslizado una frase a la ministra de Capital o Humano pasala bien en Punta del Este. ¿No? Un viaje que según allegados a la ministra nadie estaba en conocimiento lo que indicaría algún tipo de espionaje interno. Esta situación fue levantada también por Clarín, un medio que está siendo muy oficialista, la nación digamos que esta semana ha tenido algunos vaivenes, dice Clarín llanto desconsolado de la ministra Sandra Petovelo en medio de versiones de una fuerte discusión con Luis Caputo por el tema de los fondos ¿no? a los movimientos sociales y demás, donde vuelven a levantar la versión que dijera la política online sobre este tema del viaje a Punta del Este, ¿no? Ahí está, pasala bien en el viaje a Punta del Este. El presidente Millay desmintió, desmintió este hecho, dijo tal cosa no ha existido, ¿no? la desmentira que haría el presidente, pero lo cierto es que mucho ruido causó esto, después había algunos amagues de renuncia, según algunos, después dirían que en un zoom posterior reapareció la ministra un poco más calmada, ¿no? como la describe la nota. Pero bueno, estamos hablando de pesos pesados dentro de la estructura de poder del presidente, ¿no? Hay que ver qué ocurre, lo cierto que me llama la atención cuando son tantos medios que levantan la misma nota o la misma información, ¿no? Me corrijo. Bueno, entre idas y vueltas el gobierno que se la pasó diciendo yo soy liberal, de ninguna forma podría fijar un precio por decreto, bueno, finalmente se subió el salario mínimo por decreto, ¿por qué? Porque por ley la Secretaría de Trabajo está obligada a fijar un aumento unilateral ante el fracaso del Consejo de Salario, o sea, lo que decíamos al principio, hay mucho, mucho tema legislativo que convoca, que genera problemas, ¿no? Lo que expliqué antes. También dice Clarín, aunque Milei lo negaba, el gobierno convocó a la Paritaria Nacional Docente, te tengo que decir que al momento de grabar este video ya se está hablando de paro docente de no comienzo de las clases el próximo lunes 26 de febrero. Otro ejemplo de esto, Urgente 24, marcha atrás con los fondos fiduciarios, desde Presidencia hablaron de detalles técnicos, ¿no? Para que se desconocían, lo que deberían hablar en todo caso es la ley, que es lo que se desconoce, ¿no? Hay algunas cosas que se pueden hacer por decreto, hay otras cosas que hay que pasar sí o cínico por el Congreso. Después, esta semana tuvimos el caso del INADI que se decidió el cierre, eso fue el comentario en los medios públicos, en las redes sociales, pero en realidad ese cierre en realidad no fue tal, fue una absorción, el INADI pasa dentro de la órbita, ¿no? a ser absorbido por el Ministerio de Justicia de los 400... No puede echar a nadie, no puede echar a nadie, tiene una incapacidad patológica de cumplir su promesa de achicar al Estado, todos los ministerios que le cambiaron la jerarquía de secretaría no echaron a nadie, a nadie, ¿te acordás que dijeron vamos a echar a los que contrataron en los últimos seis meses? Ni siquiera, ni siquiera, no te bajan un impuesto, no te suspenden un plan social, no le suspendieron los planes sociales como dijeron que iban a hacer a los que participaban de manifestaciones y piquetes y no te echan a un empleado ni del INADI, o sea, y esos 400 expertos en discriminación, ¿a dónde van? ¿Qué van a hacer el Ministerio de Justicia exactamente? ¿Cuál es la necesidad real para que mantengan su puesto? Porque la verdad no hay necesidad real para ningún puesto empezando por el de presidente, porque el PAN, la seguridad, la educación, nos lo garantizamos nosotros con nuestro trabajo y todo lo que tiene el Estado ha sido robado y todo lo que dice es mentira, que es el aforismo más sabio de Nietzsche. Pero por favor, o sea, qué payasada. Bueno, adelante Nico. Yo simplemente quiero agregar a esta nota, ya queda clarísimo, ha quedado dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, no lo que dijo Nico recién. Yo creo que me llamó mucho la atención una cosa, esto del CR de INADI se había hablado en campaña, se había hablado apenas arrancó el gobierno y demás y nunca se había concretado, muy llamativo, ¿no? Y lo que más me llama la atención es que se concreta esto justo cuando aparece una denuncia sobre el INADI de que operaba en sus instalaciones una mesa de dinero, una mesa de dinero blue, ¿no? De dólares blue, ¿no? De dólares por afuera del radar de las operaciones oficiales. Entonces, me resulta muy llamativo y nadie lo ha dicho esto, el timing, ¿no? Se cierra, desaparece un organismo al que estaban seguramente a punto de hacer operativos allanamientos para buscar qué estaba ocurriendo ahí adentro, ¿no? Con la mesa de dinero que se había acreditado. Casual, ¿no? Pero bueno, sigamos con estas cosas que se dicen y que no son, ¿no? Verdades a medias. Mirá, ámbito financiero de economía dice, entre deuda latente y pases crece el pasivo potencial del Banco Central de la República Argentina en términos reales. ¿Qué pasa? Claro, no se habla de que se redujo muchísimo la emisión monetaria y demás, pero bueno, muchos de las antiguas delix y demás colocaciones que tenían los pasivos remunerados que tenía el Banco Central se transfirieron al Tesoro, los bancos los siguieron comprando, pero bueno, ahora surgió un punto. Claro, los bancos estaban comprando garantías del Banco Central que en caso de que el Tesoro defaultee esos bonos el Banco Central va a salir a emitir. Así que, deuda latente del Banco Central. No todo es lo que parece y no se está normalizando tanto el balance del Banco Central como se quiere sugerir. Bueno, entonces ya volviendo al tema político, Nico, esta semana se dio, bueno, la semana anterior la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner que esta semana volvió a estar activa, volvió Sergio Tomás Massa, ¿no? Lo que dije, Cristina volvió a estar activa esta semana, volvió Horacio Rodríguez Larreta y, fíjate, volvió también Alberto Fernández, ¿no? Estos están con lo que están haciendo están reviviendo, ¿no? Reviviendo a toda esta gente que en un país normal deberían estar fuera de la discusión absolutamente. Como anticipamos hacia un par de programas, finalmente no habrá una super cosecha, los dólares que van a entrar al Banco Central no son los esperados, se cae otro mito y los medios mainstream ahora empiezan a levantar lo que decíamos hace tiempo, después tuvimos final, estos días, ¿no? Al presidente Milley diciendo, en una entrevista, entrevista, entre comillas, ¿no? Con periodistas, pero también, entre comillas, ¿no? Bueno, amigos, ¿no? Milley enviará un proyecto de ley para penar con cárcel a los funcionarios que emitan dinero para financiar el tesoro, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dije antes, la duda latente, queda en una nebulosa legal, déjalo ahí. Ecuador tiene una legislación similar, pero bueno, de vuelta, ¿no? Me parece que no entienden muy bien cómo funciona el sistema parlamentario, la división de poderes y demás. Nico, tuvimos la visita de Gita Gopinac, la segunda del Fondo Económico Mundial, que responde a los Estados Unidos directa, y profesional, es uno de los pocos que advierte por afuera de la propaganda del gobierno, ¿no? Dice, ojo, luces amarillas, el FMI advierte por un descalabro social la viabilidad y la gobernabilidad, ¿no? Y ojo, Nico, no aprueba el plan de dolarización. En realidad, las fuentes han indicado que Gita indicó, che, nunca hablamos de dolarización y ustedes, o sea, ¿de qué están planteando acá? Pero lo cierto, ¿no? En una reunión que participó Leo Madcur, recordarán, ¿no? Funcionario masista, se preocuparon por esto, ¿no? La verdadera preocupación es la consecuencia social y la ingobernabilidad del ajuste. También Gita se reunió con gente de la CGT, la oposición y demás. Ahora, mirá, muy interesante de lo que dice. El fondo no puede fracasar otra vez en la Argentina porque ya fracasó muchas veces y esta vez tiene que acertar. Antes, al kirchnerismo y a Massa le pedían más ajuste fiscal, pero ahora se invirtieron los roles y a Millay el fondo le pide más gasto porque este, haciendo referencia a Millay, es más papista que el papa y hace más ajuste de lo que pide el fondo y eso es peligroso, ¿no? Así que, bueno, ahí tenés la... esta análisis que se hace de la visita del fondo. Lo cierto es que se habla de un nuevo, un nuevo, Nico, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dice las tres conclusiones que se llevó el FMI y hace referencia al comunicado de Guita. Dijo la funcionaria, excelente primera visita a Buenos Aires y sugestivamente señaló esto, he podido aprender más sobre los avances que se están logrando, pero también sobre las dificultades que enfrenta el pueblo argentino. Escuché de primera mano una amplia gama de partes interesadas quienes compartieron sus ideas sobre cómo abordar los desafíos del país y aprovechar su vasto potencial. Así que, atento con el tema este, cómo es la relación con el fondo y qué es lo que va pasando. Después, tuvimos la visita de Anthony Blinken, Nico, fíjate, que tuvo un momento peronista, podemos decir, saludando desde el jardín. Con Anthony Blinken saliendo al balcón. Con el presidente, ahí lo vemos. Dino, Nicolás Pose, ¿no? Y Blinken seguramente sabe que ese es un balcón de la historia. Saludando desde el balcón. Lástima que no te muestran que hay del otro lado. Evidentemente, es muy simbólica. No me quiero ni imaginar que estaba saludando a Blinken. lo que hace más destacable es la Argentina tiene todo lo que necesita al mundo y entiéndase por el mundo Estados Unidos. Ahí está. Esas fueron las declaraciones de Blinken y finalmente Javier Mirey viaja a reunirse en una convención conservadora muy alineada con Donald Trump. Viaja a los Estados Unidos, después la reunió con Blinken. Se ha expresado cierto malestar profundo de la Secretaría del Tesoro respecto a esto. Básicamente, la declaración ha sido nos están pidiendo plata y banca en el FMI y viajan a juntarse con gente trampista. Eso es todo, Nico, por esta edición. Muchas gracias, Nico. Compártan en todas sus redes y grupos y si quieren que sigamos hablando de Argentina que no es un tema rentable en YouTube, apóyennos en Mercado Pago por el medio de pago de su preferencia a través de los links que figuran en la descripción y en el comentario fijado o a través de Patreon y la opción de unirse de YouTube. Aprovechen que el dólar está trazado y está barato y en Patreon hay recompensas. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com barra Nicolás Moraz. Gracias. 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 Gracias.